cuando ya tenemos las dos partes realizadas vamos a comenzar a hacer el borde que tengo aquí vamos a comenzar a trabajar vamos a ubicar el revés y vamos a poner revés con revés de esta forma voy a comenzar a trabajar en el medio de mi trabajo esta va a ser la parte por donde voy a abrir para poner la servilleta entonces vamos a comenzar a trabajar desde este espacio siempre cuidando de que todos queden cuadrados el de adelante con el de atrás van dos van tres van cuatro van cinco seis vamos aquí en el seis voy a tomar mi hilo rojo voy a pasarlo por aquí entre los dos tomando los dos y voy a comenzar a levantar cuatro cadenetas vamos a empezar en cada espacio a poner a poner estas cadenetas tengo cuatro estoy uniendo los dos cuatro cuando llegamos a la esquina voy a hacer cuatro uno aquí vuelvo a hacer cuatro los pongo aquí de nuevo y paso al costado esto lo voy a hacer a todo alrededor hasta esta parte ok yo voy a continuar hasta llegar aquí ya tengo la primera parte del borde realizado cuando llego a la parte donde va a estar la abertura para poner las servilletas voy a comenzar a trabajar cada una de las caras por separado ya no las voy a unir entonces estoy con la última unión que es esta vamos a poner esta aquí hacia abajo y voy a hacer nuevamente mis cuatro cadenetas y trabajo esta cara bueno no las voy a hacer Gracias. Y aquí llego a la parte donde comencé ya tengo esta parte lista volteo y comienzo a trabajar en esta parte vamos a terminar de hacer esta parte ya finalizada esta primera vuelta vamos a comenzar con la segunda de esta forma ya que estoy en la unión voy a hacer una cadeneta voy a dejar pasar este espacio en este voy a empezar a levantar puntos altos 1,2,3 voy a hacer 4 cadenetas y voy a cerrar en círculo y luego nuevamente voy a poner 3 puntos altos 1,2,3 y voy a poner un punto bajo en el siguiente arco comienzo a trabajar en el siguiente arco 1,2,3,4 cierro 1,2,3 en el arco 1,2,3,4 cierro 1,2,3 en la esquina aquí hago 4 cadenetas cierro en círculo y comienzo a trabajar en este arco esto lo vamos a hacer a todo alrededor incluyendo las tapas aquí ya tengo lista el borde hasta donde llega la tapa como en la vuelta anterior vamos a trabajar una tapa primero y luego pasamos a hacer la siguiente ok ya finalizado entonces nuestro nuestro borde ya tenemos listo nuestro servilletero ok este es lo que acabo de hacer este es el que ya está listo y solamente falta ponerle la florcita de navidad espero que les haya gustado nos vemos en una próxima oportunidad que nos vemos en la próxima oportunidad Gracias.